Nuestro sol se ha ido Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras Pero sabemos que volverá a salir Por ahora no sabemos cuándo Pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte Reunámonos y no olvidemos decirles y enseñarles ¿Cómo será? ¿Cómo se reunirá? Estrechémonos Y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones Todo lo que amamos y consideramos un tesoro Destruyamos Nuestros recintos para pensar Nuestras escuelas de canto y de danza ¡Gracias! 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 Que queden desiertas las calles Y de hoy en adelante Madres y padres se encargarán de la enseñanza DJ Sistema La mujer con sus hijas y el hombre con sus hijos los guiarán.